muy buenas un nuevo vídeo para este canal de tanto de murcia plaza como de cuando fuimos reyes y estamos hoy con un pues uno de los pesos pesados del vestuario del fútbol club cartagena uno de esos veteranos de esos perros viejos que se llama 700 partidos ya en el fútbol profesional michael rico muy buenas hola muy buenas qué tal cómo estás cómo te encuentras lo primero tuviste molestia hace unas semanas el otro día ya si jugaste como te encuentras bien fue una pequeña molestia en el isquio que me obligó a parar el día de la armareda y bueno ya para adelante todo bien lo decía en la presentación 700 partidos como profesional ya más de 700 huesca atlético granada cartagena vaya vaya carrera no si no estamos la verdad que no está mal no puedo dejar cuando empecé en el fútbol nunca ni soñé que iba a jugar tantos partidos menos en primera división en segunda la verdad que tocado desde que toqué segunda y primera nueva java y tienes 39 años eso se te ve muy útil se te ve en forma que se dice totalmente me imagino que tú también te sientes así para el equipo para tus compañeros muy útil muy bueno es importante porque es importante en el equipo más allá de lo que 2002 que estés teniendo en el césped no sé si sigues seguirás el año que viene ya sea en cartagena en jugando en la élite en el fútbol profesional bueno no sé siempre me lo planteo a final de temporada creo que tampoco es un momento de hablar de ello creo que más importante ahora mismo es conseguir el objetivo que tenemos por delante que todavía queda mucho que es muy complicado que hemos estado muy muy jodidos y bueno me gustaría acabar el año disfrutándolo que el cartagena se salve y luego a partir de ahí ya se verá no sé si sí 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 es si se puede disfrutar este camino decías recuerdo aparte preparando un poco la entrevista decías creo que fue por allá por noviembre cuando el equipo estaba en una situación muy muy complicada que decías estamos ante un reto bonito aunque parezca una mierda no sé si si se habéis logrado dentro de toda la presión y toda la dificultad que entraña haber salido de ahí estar en una posición bueno más o menos cómoda en el sentido de que con de que dependéis de vosotros mismos para conseguir el objetivo no sé si se logra disfrutar todo este camino pues si me preguntaron y por qué crecen tanto en la salvación decía porque veo entrenar el equipo todos los días veo la unión que hay veo cómo trabaja la gente de la disciplina y me daba la sensación de que creíamos en lo que hacemos y que lo íbamos a sacar y era un reto porque era un reto y sigue siendo un reto que se nos ha puesto mejor la cosa así pero que no hay nada hecho entonces bueno al final en la carrera te luego no recuerda los ascensos cuando has jugado en primera competición europea esas cosas pero este año creo que lo recordaremos todos nos y si nos salvamos como aquel equipo que se fue en navidades a final la primera vuelta con 15 puntos y consiguió salvar la categoría no creo que muchos equipos lo hayan le han conseguido ojalá nosotros seamos uno de ellos la transformación como comentamos ha sido sideral que ha cambiado que 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 has palpado en el en este camino de ese equipo que empieza sobre todo el mes de septiembre que es catastrófico tanto a nivel de juego como de resultados porque luego se va mejorando el juego pero los resultados bueno tardaron más en llegar que cambian en todo este tiempo como le explicas a al aficionado la transformación para mí es bien fácil la dinámica lo que antes te iba todo en contra ahora parece que te va a todo a favor cuando antes en el 95 había un córner te metían ahora basta zaragoza y metes tú en el 95 con uno menos y dices ya pero eso no tiene ninguna explicación pero es así son dinámicas no el líder el otro día tú vas contra ellos y pega dos palos y no entra igual si ese partido es en alcorcón por decirte algo en amorevieta uno de los dos palos en son dinámicas y yo creo que la dinámica ha cambiado a raíz de ahí cambia los resultados cambia la confianza de la gente te da para creer más y creo que la dinámica es lo que anda quería ya que te tengo aquí con 700 partidos de profesional eres el más veterano del equipo preguntarte un poco cómo cómo fueron tus inicios no sé si si el deseo de ser profesional está desde desde pequeño y tenías un convencimiento fue surgiendo un poco conforme que más etapas y a lo mejor te ves ya en la etapa de juvenil que dices oye igual si no y un juvenil jugaba para divertirme trabajaba salía de trabajar a las seis y media iba a entrenar y de ahí a la escuela entonces nunca pensé en ser profesional con 18 años me salió la oportunidad de irme a jugar fuera a cuenca al con quien se vea tercera división ganando 600 euros al mes y yo estaba en una empresa en mi casa ganando 1.250 euros pero no quería pensar qué hubiera sido mi vida si me hubiera ido a cuenca para trabajar siempre tenía tiempo y para jugar a fútbol no me fui y salió bien el primer año bueno probablemente ha sido el año que más he disfrutado en toda mi carrera vivíamos tres estudiantes y dos compañeros en un piso ahí en cuenca ganaba poco luego por las mañanas me iba por las tardes porque la gente trabajaba por las mañanas pues iba a limpiar garajes o lo que saliera por ahí para ganar algo más y bueno así el año que mejor me lo pasado a raíz de ahí hay un compañero que me marca mi carrera que rafael barber en el conquense que bueno pues igual la ciudad universitaria la gente salía y rafa me decía mi que hoy salen los del filial sí sí pues tú no sabes que tú tienes algo que ellos no tienen aprovéchalo me ayudó mucho me aconsejó mucho y a raíz de ahí de igual los consejos de rafa y tal empecé a pensar que bueno que podía ir progresando hasta donde no lo sé a jugar en primera visión pues pues no lo había ni soñado para mí segunda era como la élite luego es con quense poli ejido luego voy a huesca y vuelvo a poli ejido vuelvo a huesca y me firma granada que pasó tres años increíbles voy al atleti 6 y vuelvo a huesca otros tres años como es como es tu etapa en granada que digamos te da me imagino que el gran salto de tu carrera o el gran sueño que tenías que las el juegas del atletico y lo haciendo de sí bueno y allí cuando firmo en granada agradecer a aquí que pina de juan carlos cordero que apuestan por mí a muerte el año anterior ya me quisieron para su proyecto en segunda vez yo les dije que no porque quería jugar en segunda en el huesca y apostaron fuerte por mí económicamente en segunda vez y aún así no fui ascendieron y aún después de ascender me volvieron a llamar para ir a segunda visión para un traspaso de 600 mil euros algo que en segunda división no existía en aquel momento y les tengo mucho que agradecer el primer año salió todo bien ascendimos nos metimos en primera división y a raíz de ahí bueno dos años buenos en primera y me llama el atlet no me creía la llamada directamente me llamo el presi directamente yo soy rutia y al colgar llamé a mi repre y le dije oye mira me ha pasado esto y me dijo mi repre no no miquel sí puede puede ser que haya emoción y como es debutar en sam a mes cagao si estaba caga tal cual de verdad hasta los entrenamientos en el zama estaba cago al principio era mi sueño jugar el atleti al final siempre tienes la duda de si vales y no vales toda tu familia es del atleti todos tus amigos son del atleti todos controlos del atleti y hay una presión añadida enorme ahí se ve el fútbol como una religión el atleti que es el atleti club es una religión para la gente y no estar a la altura después de pagar dos millones y medio de euros de traspaso pues hostia no es fácil me temer a las piernas sinceramente quieres empezar bien porque si empiezas bien los primeros partidos te cambia un poco la imagen a la gente la dinámica y tal y bueno ernesto valverde apostó apostó mucho por mí la dirección deportiva apostaron por mí y bueno tuve seis años con altibajos pero en los que disfruten mucho y claro porque decías que allí sería el fútbol como una religión yo tengo familia también de allí de bilbao primos de mi madre hemos ido alguna vez a san mamés recientemente porque allí es tú naces y es casi el libro de familia y el canal del atleti no la camiseta y si ahí no es como en muchas ciudades que estás que la gente es del barça del madrid y luego del equipo allí 95% de la gente es del atleti club y aunque no te guste casi el fútbol si tú naces ya siendo siendo del atleti y eso cuando juegas allí y siendo allí es una persona ya porque tú vas a una comida familiar toda la vida se ha hablado del atlete y estás tú da igual se sigue hablando del atlet claro tú estás ahí y muchas veces no dices oye contaros un poco ya que estés compañero bueno no es fácil no es fácil lidiar con todo eso pero más allá de todo el entorno que para mí fue lo más complicado de jugar en athletic club toda esa presión que sentía un poco bueno el vestuario increíble conseguimos meternos cuatro años en europa jugar champions una final de copa no se puede ganar una supercopa para mí fue claro ahora la red ya que estamos hablando del atleti de la mañana de la final de copa la entrevista está se está grabando este viernes día antes de la final de copa obviamente tu batalla este fin de semana es el vallado libre imagino estar con un ojo en esa final como no sé si ves muchas opciones y si te da miedo ese papel de favorito del atlético no yo creo que hay que asumirlo lo mismo que para mí la vuelta de san mamés contrato con madrid después de ganar 0-1 allí el atleti que era favorito tanto por resultado como por dinámicas como por el factor san mamés hay que hay que saber que eres favorito contra mallorca y que el mayor que está hace un año de la hostia y que hace muchas cosas bien y que va a ser una final muy 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 dura pero lo lógico es que el atleti tenga más balón el atleti sea más protagonista y que el mayor que aproveche sus opciones en transición en balón parado que haga y en el partido a donde a donde le interesa a ellos y que compitan pues bueno como están haciendo este año va a ser difícil sí pero yo creo que el papel de favorito hay que asumirlo y no es nada malo volviendo volviendo un poco a la actualidad del cartagena quedan nueve partidos hay un duelo directo en esos nueve partidos contra el alcorcón en casa que es donde el equipo se está mostrando bueno más fuerte yo creo que está está leyendo bien todos los partidos sabiendo cuándo se puede ir más arriba cuando hay que digamos guardar la ropa como se dice cuando no el equipo se le ve más compacto sobre todo desde desde la defensa se mira el calendario miráis mucho el calendario y decir bueno cuando se puede certificar esto o no vais más jornada 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 un poco porque al final si miras el calendario de todo lo que te viene ahora pues no te da a pensar que no tienes que ganar ningún partido porque has jugado con el leganés viene valladolid vas a sporting te viene el oviedo vas a levante claro si nos miramos en que hay que ganar al corcón porque es tal y todos los demás como no son nuestra liga no vamos a sumar no tiene ningún sentido no miramos el calendario más allá de que sabemos que tenemos un calendario complicado venga ahora todos los tipos que nos quedan están jugando algo o ascender directo meterse en playoff por el descenso y claro eso es hace que los partidos sean más competidos ya te digo vamos partido partido en casa estamos fuertes el domingo valladolid intentar sacar esos tres meternos en 42 y una vez que pasan los 40 ya estás ahí más cerquita lo comentaba ahora con con antonio el jefe jefe de prensa del equipo claro la transformación del cartagena ha sido total si era como decíamos pero es que incluso la morevieta que también hasta hace unas jornadas parecía que estaba ya en con un pie en la primera ref se ha metido otra vez en la pomada equipos que parecía que iban a pelear por el playoff como como zaragoza están también ahí que no se pueden descuidar ni muchísimo menos ya está todo como muy apretado eso es bueno o sea quiero decir que que todo el mundo se está jugando algo es bueno es lo bonito de la legal playoff es lo bonito que te da para llegar arriba para somarte abajo antes cuando ascendían tres directos últimos ocho partidos había equipos que no jugaban nada y ahora no pasa eso según la visión es muy larga muy muy largas en 40 jornadas en zaragoza empezó con 16 y 18 puntos ya ha ascendido y no y en navidad cerramos el cartagena y tres más para ascender y hace dos meses era la morevieta y tres más y no y vemos que no y en andorra y no es que la gente gana y luego suma y la gente compite bien y cualquier equipo en segunda gana cualquier equipo entonces ahora mismo no hay nada decidido ni por arriba ni por ni por abajo y es lo bonito de la segunda visión como como habéis vivido desde dentro los pitos que hubo sobre todo al principio de temporada costaba salir al campo había había más se te encogía la pierna de diga alguna forma o no no porque no creo que haya habido pitos creo que se ha animado menos y ha venido menos gente al campo pero la gente que ha venido no nos ha silbado no nos ha quitado no se ha respetado cuando estábamos muy mal normal que la gente se desilusione venga menos gente al campo es normal luego ganamos dos partidos y a partir de ahí dos tres partidos se ha llenado o prácticamente lleno todos los días y la gente anima más la gente está a muerte con él con el equipo porque ve que es posible sacarlo pero no considero que la primera vuelta hubiera pitos había menos gente y igual se animaba menos pero yo creo que la gente nos ha respetado y nos ha tratado bastante bien para lo que les estábamos dando es difícil pasar de pelear el año pasado por por meterte arriba a cambiar el chip casi casi sobre la marcha porque no creo que al principio de la pretemporada estuvies pensando de a lo mejor tener que pelear por el descenso de la forma en la que se ha tenido que pelear es muy complicado cambiar esa mentalidad no no porque al final tú todos los años peleas por lo máximo y siempre tienes la ilusión de meterte en un playoff da igual al equipo que va a ir y cuando llegas si ves el equipo el equipo tenía alma una idea muy clara que podemos hacer cosas este año también luego no sale no sale da igual tú tienes jugadores que están comprometidos y cuando tú estás comprometido y tienes jugadores hay muchos jugadores con experiencia no hay igual que tengo que estar arriba que todo está que estar abajo al final el compromiso normalmente hace que se saquen las cosas a hablar es un poco de del compromiso la también la suerte y seguramente con otro tipo de estuario no hubiera sido posible no con el compromiso de la gente de que aparte se le veía alcalá por ejemplo que es uno quizá de los más expresivos cuando se perdió un partido casi prácticamente con lágrimas en los ojos cuando veía que la cosa se complicaba otros años en el cartagena y los aficionados lo saben de años atrás sobre todo en la anterior etapa en en segunda en una situación parecida el vestuario no era tan tan sano y eso se ha visto y lo han confirmado equipos de jugadores que estuvieron importante no tener un equipo sano de buena gente de comprometido con la causa más allá de que aparte en segunda sobre todo más más que en primera el año que viene muchos no saben igual nos siguen aquí porque el mercado es así porque les llegan mejores ofertas porque bueno por por muchas razones pero mucho muy importante y creo que cada vez los directores deportivos lo miran más antes de firmar a un jugador ya más a cuatro o cinco personas para informarte como es personalmente después del día del tenerife fue una hostia increíble el equipo estaba muerto 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 a nivel mental el vestuario día muy muy duro el mister nada más llegar al hotel en la cena de una charla impresionante tres o cuatro jugadores con lágrimas en los ojos llegamos a al partido casa con el sporting ganamos y ahí se liberó el vestuario de una tensión bueno con lágrimas una tensión brutal llevamos 14 partidos sin ganar ahí se liberó mucho el vestuario y bueno a partir de ahí creo que empezamos a ir mejor las cosas importancia del grupo de todas pero yo creo que la la que lo más importante lo más difícil es la gente que no está participando mucho esos jugadores son fundamentales para el grupo al final que está jugando tú ya estás comprometido joder estás jugando que estás peleando por 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 un contrato para ti por por estar tú lo mejor posible por firmar lo mejor posible el año que viene bien sea aquí en otro lado pero y el que no está jugando que viene todos los días aquí a entrenar como un cabrón tal que llega el fin de semana y luego el míster decide no ponerle y arranca la semana otra vez a volver a entrenar a volver a tal y el míster decide no ponerle y vuelvo otra vez la semana y tal y sin ganar y sin ganar y no cambia y si no cambia ahora cuando voy a entrar y tal y ese sigue entrenando de la hostia y cuando ganas un partido entra al vestuario y el más feliz del mundo o dando ánimos a todo el mundo eso eso es lo importante de un grupo porque cuando juegas es fácil estar bien lo difícil es cuando no juegas y aquí en ese sentido todos los jugadores e incluso los más jóvenes que es algo increíble que es muy difícil de conseguir que los jóvenes tengan esa eso en la cabeza aquí lo tienen y es de agradecer pues miquel ha sido un verdadero placer charlar contigo no te no te había conocido en él en el cara a cara es un fenómeno y nada ojalá consigamos el objetivo todos juntos estamos en el camino muchas gracias